... Señoras y señores, les saludamos cordialmente desde el Autódromo Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, donde se va a disputar la última prueba puntuable para el Campeonato del Mundo de Velocidad Motociclista en las cilindradas de 250 y 500 centímetros cúbicos. Ahí está la primera línea de la parrilla de salida donde está Martin Bimmer con el mejor registro, un minuto 24 segundos, 223 milésimas, Masahiro Shimizu, atención al piloto japonés, que fue cuarto en el Gran Premio de Japón, Carlos Lavado, Alfonso Pons, Sito Pons en el cuarto mejor registro y Juan Garriga en el quinto mejor tiempo. Así por lo tanto, dos españoles en la primera línea, Carlos Cardús parte en la segunda con el noveno mejor registro. También está Alberto Puig, que parte en la vigésima posición y Fernando González de Nicolás en la trigésimo tercera. Atención, semáforo, perde, se produce la salida, sale muy bien, Sito Pons, Juan Garriga, Martin Bimmer, Sito Pons, onda número 2, primera posición en el paso por la posición de comentarista. Ahí está el piloto catalán con la onda número 2, primera posición. Atención también al alemán federal Martin Bimmer que intenta meterse por fuera y también el francés Sarrón. Cuando se llega a la primera curva, está comprometida a Chicam de este circuito. Ahí está Dominique Sarrón con la onda número 3, primera posición, seguido de Sito Pons, onda número 2. Vamos a ver los dos grandes favoritos del circuito de la anterior carrera celebrada en el circuito de Goyania en Brasil. El vencedor fue Dominique Sarrón que hizo una carrera extraordinaria y segundo fue Sito Pons y tercero Carlos Cardús. Vamos a ver si podemos repetir la actuación de los pilotos españoles que fue brillantísima en el circuito brasileño. Y podemos tener dos de ellos, al ser posible los tres, sería prácticamente imposible, pero no difícil. Vamos a ver si Juan Garriga puede estar también en los puestos delanteros y podemos tener a los tres pilotos españoles situados lo más delante posible en esta carrera. Cuando se está cumpliendo la primera vuelta a este circuito argentino, que tiene una longitud de 3.400 metros, circuito corto, porque es un circuito que tiene 14 versiones diferentes. En él se han disputado también grandes premios de Fórmula 1. Se produce el primer paso por meta, Dominique Sarrón, Sito Pons, Masahiro Simizu, Loris Reyyan y Reynold Roth, Martin Bimmer, Juan Garriga. También está situado en las primeras posiciones, al igual que Carlos Cardús. Garriga ha pasado en la octava posición y Carlos Cardús en la novena. En estos momentos nos hemos quedado sin imagen en el monitor que nos ha ofrecido Canal 7 de Argentina. Por lo tanto vamos a hacer la transmisión sin imagen y con visión directa de lo que nos permite ver él en la cabina situada en la alta tribuna del Autódromo Municipal de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en la segunda vuelta a un total de 30. Y vemos que Anton Mann se detiene en boxes. Anton Mann que perdió dos entrenamientos y ha sido duda hasta la salida. Dice que tiene una mano que le impide seguir. Pero lo que sí está claro es que es campeón del mundo y el veterano piloto germano no quiere tener ahora problemas. No quiere tener ninguna adversidad en este final de carrera. Ahí está la cabeza de carrera. Ha pasado Dominique Sarrón, sigue primera posición. Brillante final de temporada el que está teniendo el joven piloto francés. Sito Pons, onda número dos a continuación. Masahiro Simizu con la onda 45, Loris Reyyan. ¿Y qué pasa en la tercera posición después de que ha perdido la posición el piloto japonés? Ahí está Reynold Rohn, Martin Bimmer, Luca Cadalora. Se produce un nuevo paso por meta. Sito Pons a la rueda trasera. De Dominique Sarrón parece que lo ha rebasado al final de la recta. Efectivamente, Sito Pons ahí le tenemos con la onda número dos. Ocupando la primera plaza de esta última prueba puntuable para el campeonato del mundo de velocidad. En la cilindrada de 250 centímetros cúbicos. Recupera Masahiro Simizu la tercera posición. Juan Garriga con la máquina número 31. Continúa ocupando la décima posición. Y Carlos Carduz que marcha atrás él. Carlos Carduz que estaba optimista, pero que seguía resintiéndose de esa tendinitis que tiene en su brazo derecho. La imagen que tenemos en el monitor fluctúa. Tan pronto la tenemos como desaparece, pero de nuevo tenemos imagen. Ahí tenemos a Sito Pons mandando la carrera ahora. Sería un final de temporada extraordinario para el piloto catalán. Ahí está onda número dos seguido de Dominique Sarrón. Masahiro Simizu con la máquina 45, pero muy junto a ellos están también Loris, Rellani, Martin Bimmer, Reynol, Rod, Carlos Carduz. Atención a Carlos Carduz que está remontando posiciones. Loris, Rellani con un pilotaje muy agresivo intentaba rebasar por fuera al francés Sarrón. Imágenes típicas de una carrera de 250. 10 pilotos instalados en un compacto pelotón en busca de las primeras posiciones. Tras ellos, das este grupo, que son nueve exactamente. Marcha el dúo compuesto por Carlos Lavado y el francés Patrick Igoa. Atención a Loris, Rellani que apunto ha estado de irse por los suelos. Masahiro Simizu, el piloto japonés que ha sido campeón del campeonato nacional Nipón. Que disputó el gran premio de su país, disputado en el circuito de Suzuka, donde obtuvo la cuarta posición y después reapareció en el pasado gran premio que se disputó en el circuito brasileño de Goyania. Y ahora aquí en este último gran premio de la temporada que se está disputando en el autódromo municipal de la ciudad de Buenos Aires. En estos momentos el alemán Reynold Roth marcha en la octava posición y sería una ocasión envidiable para Cito Pons porque de terminar así la carrera Cito Pons volvería a revalidar el subcampeonato del mundo. Pero ahí está Loris, Rellani ahora ocupando la segunda posición. Se ha colado muy bien por el interior, ha apurado más la frenada que dominiza Ron y ocupa ahora la segunda plaza. Ahí está la Aprilia número 32 de Loris, Rellani. Ya ahí hemos visto también la llamada número 31 de Juan Garriga, después Carlos Lavado y Patrick Igoa. Estamos en la cuarta vuelta, un total de 30, 26 para el final. Cito Pons sigue mandando la carrera y vean ustedes lo apretada de las posiciones y Carlos Lavado y Patrick Igoa que intentan contactar con el grupo en el que están los grandes favoritos de esta cilindrada del cuarto del I. Vamos a ver si Cito Pons puede mantener esa primera plaza desde la segunda vuelta. Tras ese grupo en el que está Carlos Lavado y Patrick Igoa, otro compacto grupo de cuatro pilotos que encabeza Freden Martens, Teffen Martens, mientras que la auténtica lucha de la carrera está en las primeras plazas. Cito Ponsonda número 2, Loris Rellani con la Aprilia número 32. Atención a Loris Rellani que ocupa ahora la primera plaza, se ha colado muy bien por la curva. Cito Pons no debería perder el piloto español ahora en rebufo de Loris Rellani que es un piloto rapidísimo, vencedor del gran premio de la República de San Marino en esta misma cilindrada de 250. Y Loris Rellani y Cito Pons que se están ahora distanciando paulatinamente, y ahí lo vemos en esa imagen frontal de Dominique Sarrón, Masahiro Simizu y Martin Bimmer. Estas son las cinco primeras posiciones, tras ellos marcha Reynold Roth, Carlos Cardús, Luca Cadalora y Juan Garriga. Son los integrantes de este grupo compacto que marcha a la cabeza de esta cilindrada del cuarto de litro. Sigue el grupo compacto, quizá algo más estirado. Que en las vueltas iniciales, pero nadie da una curva por perdida, una frenada por perdida. Ahí vemos a Loris Rellani, que sigue en primera posición. Cito Pons, Simizu y Dominique Sarrón. Ahí está Juan Garriga con la Yamaha número 31, que sigue ocupando la novena posición. y Carlos Cardús, que sigue siendo séptimo. Loris Rellani, sí, efectivamente, Loris Rellani ha sido el piloto que ha caído, se encontraba sentado en el suelo, estaba arriesgando mucho. Vamos a ver repetida la acción. Ahí se ha leído la moto de adelante, y Loris Rellani, líder de esta cilindrada, de 250 líderes de esta carrera, ha perdido toda posibilidad. Por lo tanto, ahora en primera posición, Cito Pons, ahí está Onda número 2, siendo acosada ahora, por Masahiro Simizu, con la Onda número 45, tercera posición, para Dominique Sarrón. Atención, de nuevo, vamos a repetir a la caída de Loris Rellani. Lástima, porque estaba realizando una excelente carrera. Ahora Simizu pasa a la tercera posición, Dominique Sarrón ha recuperado la segunda, que llevó en las vueltas iniciales. La cuarta es Martin Bimmer, quinto, Reynold Roth, Onda número 24, cuando se va a producir un nuevo paso por meta, Cito Pons, mandando la carrera, ahí le tenemos, en el plano frontal, con la Onda número 2. Con Dominique Sarrón y Masahiro Simizu, ocupando las tres primeras posiciones. La imagen de nuestro monitor es alternativa. Hay veces que la vemos y otras que no. Ahí está Dominique Sarrón, que ahora ha ocupado la primera posición, segunda para Cito Pons, tercera, Simizu. Está tirando muy fuerte ahora el piloto francés, cuando estamos en la decimosegunda vuelta. 18 para el término de esta última prueba puntual del Campeonato del Mundo de 250 centímetros cúbicos. Sigue el grupo muy compacto que manda ahora este hombre, Dominique Sarrón, pilotando la Onda número 3. En este circuito se disputó el último gran premio en el año 1982, en la cilindrada de 500 centímetros cúbicos, y el vencedor fue Kenny Roberts, ahora patrón del equipo, el que tiene como pilotos a Randy Mamola y a Mike Baldwin, y en el 1961 se disputó el último de 250, cuyo vencedor fue el piloto francés Jean-François Valdez. La primera caída de la carrera se produjo en la vuelta de reconocimiento, donde Luis Lavado, hermano de Carlos, se iba por los suelos precisamente en esa vuelta de reconocimiento. El grupo ahora parece que se ha disgregado eso. Son cuatro pilotos los que marchan ahora ligerísimamente distanciados del resto, entre los que están Dominique Sarrón, Onda número 3, Sito Pons, Onda número 2, Masajiro Shimizu, Onda número 45, y Reynold Roth con la Onda número 24. Mal se ponen las cosas para que Sito Pons pueda revalidar el subcampeonato, puesto que son 10 puntos de diferencia los que le lleva el piloto alemán Reynold Roth, pero está en la cuarta posición. Detrás de Reynold Roth, que es cuarto, un grupo en el que están Carlos Cardus, Juan Garriga, Martin Wimmer y Luca Cadalora. Han escalado posiciones ahora los pilotos españoles, quinto es Carlos Cardus y sexto Juan Garriga. Estamos realizando prácticamente toda la retransmisión sin imagen en el monitor y vamos siguiendo en visión directa desde la cabina de comentaristas lo que va sucediendo en la pista. Lo que no sabemos es si coincidirá con las imágenes que ustedes están viendo en sus receptores. Estamos en la vuelta décimo quinta, se va a iniciar la vuelta décimo quinta a Ecuador de la carrera, ya que está programada a un total de 30 giros a este circuito bonaerense, autódromo municipal de la ciudad de Buenos Aires. 65.000 personas están alojadas en este autódromo municipal de la ciudad de Buenos Aires, que han pagado 1.000 pesetas por la entrada más barata y 2.400 por la más cara. Un importe bastante elevado, teniendo en cuenta que el sueldo mínimo está aquí en Argentina en 32.000 pesetas al cambio. Ha habido variaciones en los puestos, ahora Simizu es segundo, Luca Cadalora tercero, y la cabeza sigue siendo para Dominique Sarrón. Sitopon sigue siendo cuarto, y tras él marcha Carlos Cardus, y en la octava plaza ahora Juan Garriga, que ha sido rebasado por el piloto francés Patrick Icoa. Tres vueltas para el final. Y la emoción en todo lo alto en esta última prueba para el Campeonato del Mundo. Luca Cadalora ocupando ahora la primera posición, tras él Dominique Sarrón, Sitopon que es tercero, y la cuarta plaza para Masahiro Simizu. Onda número 45. A continuación, Carlos Cardus, Reino Roth, Juan Garriga y Patrick Icoa. Va a ser un final de carrera emocionantísimo, cuando de nuevo no tenemos imagen en nuestro monitor. Vamos a ver si Sitopon puede conservar esa tercera plaza, que le daría acceso directo al podio. Y de haber un vuelco generalizado, Carlos Cardus, que sigue ocupando la quinta plaza, tras el japonés Simizu, que ha estado durante un giro en la primera posición. Una primera plaza que ha estado alternativamente en manos de Dominique Sarrón, de Sitopons, de Luca Cadalora, y del japonés Masahiro Simizu. En la recta de atrás del circuito, paralela prácticamente a la línea de meta, se han producido cambios en las posiciones delanteras, y se está produciendo también un gran lío con los pilotos que marchan con vuelta perdida. De nuevo paso por la línea de meta, Sitopon que rebasa Luca Cadalora, ocupa la segunda plaza, marcha ahora al rebufo del Dominique Sarrón, que es primero, cuarto es Masahiro Simizu, y Carlos Cardus, que sigue siendo quinto. Excelente carrera la de Carlos Cardus, teniendo en cuenta que todavía se resiente de su brazo derecho, de una tendinitis de la que será operado, una vez que finalice el campeonato del mundo. Atención ahora a Dominique Sarrón, que intentaba mantener la diferencia, que le separa de Sitopons. La tercera plaza ahora para Luca Cadalora, la cuarta para Simizu, Sitopons, que ha estudiado muy bien a Dominique Sarrón, un piloto al que conoce muy bien, pero que en las dos últimas ocasiones, que los dos que han marchado juntos, siempre la ventaja final ha sido para el piloto francés, Atención a Sito, que se coloca rueda de Dominique, pasa a la primera posición, Sitopons, cuando estamos ahora a dos vueltas, a una vuelta ya para el final, estamos ya en la última vuelta, estamos en la última vuelta, Atención a Sito, que marcha en la primera posición, tras él, Dominique Sarrón, Masahiro Simizu, que intenta ahora por fuera, pasa Simizu a la segunda posición, Sitopons primero, segundo Dominique Sarrón, tercero Masahiro Simizu, cuarto Luca Cadalora, va a ser una entrada en meta, apretadísima, victoria de Sitopons, victoria de Sitopons, excelente final de temporada, del piloto catalán, segundo ha sido, segundo ha sido, Dominique Sarrón, y tercero Masahiro Simizu, no ha tenido el piloto español, mejor forma, que terminar este campeonato del mundo, con la que es su cuarta victoria, en grandes premios, no ha podido conservar el subcampeonato, puesto que Reynold Roth, ha entrado en meta, en la sexta posición, por lo tanto, los puntos no son suficientes, para desbancar, a Sitopons, del subcampeonato, así por lo tanto, el piloto español, llevará la próxima temporada, el número tres, y el número dos, para Reynold Roth, ahí está Sitopons, en la vuelta de honor, siendo muy aplaudido, por los más de 65.000 espectadores, que se han dado cita, hoy aquí, en este circuito, bonaerense, Sitopons, que empezaba muy bien la temporada, con una segunda plaza, en el circuito japonés de Suzuka, después se produjo, la caída en los entrenamientos, del gran premio de España, celebrado en Jerez, y sus mejores resultados, fueron un tercero en Holanda, un tercero también en San Marino, un segundo en Brasil, y una victoria importantísima, en este circuito, permanente, en el autódromo municipal, de la ciudad de Buenos Aires, y con estas imágenes, vamos a devolver momentáneamente, la conexión, hasta que de, hasta que comience, la cilindrada, de 500 centímetros cúbicos. Gracias. 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 Gracias.